Bienvenidos a la Academia Rubiños, quien es ahora el profesor Tony Campos, y a continuación resolveremos uno de los problemas del presente examen de admisión. Bien, el cual nos dan del siguiente modo, me piden ayer el término que continúa en la serie, y me dan las respectivas claves. ¿Cómo resolvemos este problema? A ver, en principio, fíjate bien, ¿no? Siempre la observación, de 3 a 11, 37, 135, 521, está aumentando de valor, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser que por ahí haya una suma, ¿no? Entonces, tenemos que ir jugando con esas alternativas. Luego, si te das cuenta, Pedro, de 3 a 11, bueno, crece poco. Y ahí 37 se va incrementando el crecimiento, ¿no? Y acá mucho más. Y aquí peor todavía, ¿no? Pero más o menos, si te das cuenta, como que se está, miren, hacia el rasgo se está como que prácticamente casi cuadruplicando, ¿no? Porque, miren, hacia el 5 por 4 aproximadamente, ¿no? 37 por 4 aproximadamente, ¿no? 11 por 4, 44, se pasa un poquito. 3 por 4, 12, ¿no? Siempre se pasa un poco. Entonces, por ahí, más o menos, podría ser que esté la solución al problema. Entonces, siempre trata de hacer esto, ¿no? Lo primero es la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos probando, ¿eh? Vamos probando. A ver, de 3 a 11, ¿cuánto tenemos? 8, ¿no? De 11 a 37, la diferencia, 26, ¿no? La diferencia de 37 a 1, 3, 5. Ajá, 98. Y de 1, 3, 5 a 521, sería 3, 8, 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de 8 a 26. 8, ¿por cuánto me da 26? Por ahí, todavía no tengo algo concreto. A ver, veamos, una más, una más, por si acaso. De 8 a 26, ¿cuánto tenemos? 18, ¿no? La diferencia. De 26 a 98, 7, 2. Y de 98 a 3, 8, 6. 2, 8, 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si te fijas bien, miren, 18 a 72, como que ahí sí, ¿no? Por 4, ¿no? Claro. Si te das cuenta, 18 a 72 es por 4, ya que 18 por 4 es 7, 2. Y miren, de 72 multiplicado por 4, también me da 288. Entonces, ya por ahí está la respuesta. Ahí está. Esa es la forma de resolverlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Continuar nada más con la secuencia. O sea, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? 288 por 4. ¿Cuánto es? 288 por 4, a ver, sería 1,152. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo que hemos hecho es la diferencia, ¿no? Entonces, 386 más 1,152 me dará este número que sigue, que sería, a ver, 1,538. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, aquí también hallamos con la diferencia, ¿no? Sería 521 más 1,538, que sería, en este caso, el número 2,059. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo cual, estaríamos marcando, a ver, alternativa, la E. E de A. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso sería para nosotros la respuesta a este problema. No, 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 no Gracias.